qué tal chicos y chicas aquí Ashley en este nuevo vídeo que se va a enfocar un poquito pues abrir los cofres que tengo aquí ahorita voy a utilizar las gemas que tengo ahí para abrirlo de inmediato y un pequeño vídeo informativo lo quería subir ayer pero desgraciadamente como tuve otros asuntitos que hace entonces no lo pude grabar pero ya como pues ya empezó el evento pues aquí los tenemos bueno ya estén viendo de que estoy en arena 9 lo conseguí ayer en la tarde tarde noche más o menos y para que no piense que solamente estoy estoy jugando creo que por aquí si no me equivoco bueno ya están disponibles este básicamente ayer estuve jugando las partidas claramente para subir de nivel llegar en la 9 y pues pues aquí tenemos un cofre legendario no pensé que iba a salir ya desde que me cambié el nombre no sé que tengo que tengo una suerte que me está tocando de todo literalmente todo realmente el nuevo evento que bueno básicamente no es nuevo sino que ya lleva tiempo el evento que ya tenemos ahorita es el evento de cofre de clan el cofre de clan ya no va a ser cada una semana si una semana no una semana si una semana no 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 ahora va a ser cada semana pero qué es lo que trae de ventaja o de desventaja desventaja ya no va a tener la misma cantidad de cartas y oro que en las dos pasadas este cofre de clan era pues digamos fueron las más mayores y no solamente hubo dos ahora solamente se consiguen alrededor de 1600 1400 colonas y solamente son por tres días con esto básicamente lo que nos está haciendo es como un regaño de la verdad como un regaño ya que varios de que este como se dicen en play store tuvo muchas este quejas ya que tipo de nivel alto estaban en arenas demasiado bajas yo solamente logré llegar hasta arena de consultor cuando ya estaba en arena real y ahí llegaba no llegaba mucho más abajo porque ya era muy cruel pero tipos que eran de nivel 10 nivel 12 de arenas legendarias y mucho más alto estaban en arenas muy bajas y por lo cual mucha gente que tanto como era nueva como tanto que eran seminuos ya en el juego se quejaron y básicamente lo que nos hicieron ahorita pues fue un regaño para tomar pero hasta que ahora solamente va a ser todas las semanas solamente tres días para completarlo menos recompensa pero menos dinero pero 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 algo así este si este como se dice cuando llegues al número 10 de del cofre ventaja que si lo lo completas en las dos semanas que diríamos sería la semana que está descanso y la que no o sea estamos haciendo una este un comparativo pues te vienes ganando en esas dos semanas un poquito más de lo que te ganamos en una sola semana y en la semana parte de la que estás esté descansando pues aquí lo que nos está haciendo claramente como de porra el año nada más tres días para completarlo el día de ayer lunes en la noche para mí comenzó claramente uno les comenzó minutos antes minutos después horas antes y entonces eso es lo que lo que nos hicieron aparte este la arena bueno ya creo que cuando yo lo grabé y creo que ya está disponible la en la 9 pero hasta apenas ahorita llegué estoy tratando de conseguirla la nueva lanzaguisante y bueno vamos a abrir ya los cofres que estos son de arena de arena 9 tenemos que te da mi vestido muy bien cañón mira que acabamos de donar y miren que nos dan pues es el cofre de oro pero de nivel 8 de arena 8 a ver oro muy bien esbirros que las estoy pidiendo constantemente flechas que ya no estoy mejorando ahorita cañón también que nos da más cañones y hornos que nos da poco igual este el siguiente vídeo sin es que literalmente ahorita voy a terminar voy a abrir este esperamos tantito a que así se baja a dos gemitas este básicamente lo que tenemos vamos a pedir una batalla amistosa esto es lo que tenemos aquí este realmente las recompensas se disminuyen tanto como el oro las cartas todo menos tiempo claramente varios cranes ya se están apoyando porque hay que ser sinceros este conseguirlas en tres días tal vez está un poco pesante porque el primer día no tiene tanto estucias más segundo tal vez medio y a los últimos días cuando se presionan si hubieran puesto tal vez cuatro días estuvieran este un poquito mejor fernando es el de ok que me da un poquito lagueado como siempre cuando es que lo que no comprendo es que cuando yo creo que a royal es que me va más lagueado de lo comúnmente que me va a mí ok sabuesa así entonces ya con este el siguiente cofre de legendario ya sería mi segunda legendario espero que no sea un cofre estén de un cofre que sea vaya a ser este un un sabuesa de lado porque no sé qué me da en serio él nos ha dado los primeros toques pero vamos a hacer oja bájale fernando no 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 soy tan agresivo en bueno como venía diciendo este básicamente hijo y hijo y hijo y hijo y hijo está viniendo a toda madre y eso no me gusta cuando se cuando se viene así bueno entonces qué es lo que está diciendo pues si me sale otra otra seguesa de lava pues sería una liada porque en verdad el seguesa de lava yo no lo utilizo como yo pensaría que no lo iba a utilizar pero es que no tengo ningún mazo con él y aparte que yo nunca tanqueo y yo ataco yo soy más de atacar y defender pero no de tanquear a ver esto hacemos aquí ahorita pues decidí solamente hacer el informativo junto también a mira otros agua se daba muy bien este bien jugado bien jugado bien jugado espérate que el sabueso de lava me la va a liar mira que no vamos a tirar este esqueleto sí pero eso te va a tener esta opción le vas a tirar el la esqueletitos y vámonos con esa torre bueno este bueno este lo que básicamente pues ya tenemos cofre de clan cada semana menos recompensa no en sí pues la recompensa subió un poquito pero claramente no sé o sea lo que sí hay que aprender en serio es que si estuvo mal que muchos este de arenas muy altas de literalmente demasiado altas hayan bajado tal barbaridad porque este o sea que serías tú si estás en nivel aún empezando acá royal y que y que estás en arena muy baja y que te vengan tipos de nivel 12 y tú siendo uno de nivel chiquitito o sea estaría muy injusto no pues básicamente es lo que nos hicieron ahorita esto ok nos están viniendo uuuh bien no 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 mi torre mi torre no me la tocas no que me la destroza ah hijo de eso man bien jugado bien jugado pero no sabe que también nosotros sabemos jugar y a lo grande y adiós a su torre adiós a su torre adiós a su torre ah no déjale que pacho ahí a ver uuuh a ver contra los de mi clan tengo que mentir que me las paso muy bien pero ahí acaba acabó la tontería game over la jugada muy bien realmente yo lo que comúnmente hago es que cuando son de nivel bajo estén o bueno la verdad yo me dejo hasta ganar en mi clan porque digo no no voy a hacer tanta pelea no importa bueno ya somos hot kb 50 al parecer están activos todos están por ahorita donando mínimo 10 5 miren que a partir de 20 y tantos no están donando claramente es el primer día no todos donan porque ha de estar tanto como en el colegio tanto como en otros asuntos haciendo tareas etcétera etcétera bueno aquí acaba el vídeo por hoy este mañana espérate ya con la tontería espérate espérame dime que ya bajó mira esta y aquí lo vamos a tener a poder mini peca que me salí si me salen si me salen si me saliera por ejemplo la nueva carta estaría de genial y ya vamos a empezar que se empieza a abrir el día de mañana tal vez no porque tengo que tengo que subir otras cositas que ahí tengo pendientes como por ejemplo tutorial y el siguiente vídeo júralo 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 que no voy a abrir el cofre no lo voy a abrir cuando ya esté listo y tenga otros cofres por ahí lo vamos a abrir en un siguiente vídeo bueno por aquí lo vamos a dejar por hoy dale like si es que te ha gustado compártelo y suscríbete para más contenido como el que traigo y mucho más bueno me despido soy yashure y nos vemos el siguiente bye bye y chau